hola hola amigos como van todos bienvenidos al canal en este nuevo vídeo les vengo a explicar por dónde pueden ver el partido entre la defensa y justicia contra flamengo que se juega hoy a las 9 y media hora argentina o a la 7 y media hora colombiana entonces una vez se sobra las 9 y media en argentina 7 y media en colombia pueden entrar al canal Fox Sports 2 que acá estarían transmitiendo el partido para que lo vean y bueno amigos eso fue todo espero les haya gustado y servido mucho la información y nos vemos en el próximo vídeo chao chao